Bueno, ahora sí, vamos a abocarnos al programa del día de hoy. Está con nosotros el doctor Bruno Sanel, podríamos decir ya ex secretario de gobierno del municipio de Avellaneda. ¿Cómo andás? ¿Cómo estás, Daniel? Buen día para vos y para toda la audiencia. Bueno, conmoción la noticia, ¿eh? Conmocionó bastante, no la esperaba nadie, ¿eh? Seguramente. Seguramente que no la esperaban, pero yo sí era un proceso que venía ocurriendo en mi interior hace, ya hace un par de semanas, que gravitó con, que gravitó la semana pasada y estoy triste, por supuesto que estoy muy triste, porque yo amaba lo que hacía. Se te veía muy entusiasmado desde el día que asumiste. Estuvimos presentes ese día, me acuerdo, que un poco entre Dionisio y Gonzalo te dieron la bienvenida, pero coincidís un poco con lo que yo decía recién, que es un puesto jodido, que no es un puesto menor, porque ahí es un trabajo codo a codo con el intendente y donde no está uno tiene que estar el otro, no puede no estar uno sin el otro. Sí, sí, porque de hecho sos en lo fáctico quien reemplaza al intendente cuando éste se ausenta. Aún estando en ejercicio y en reemplazo el presidente del consejo, en la práctica sos vos, que es de hecho lo que ocurrió hace muy poquito cuando Gonzalo se fue a Italia. Claro, exactamente, porque muchas veces, bueno, por estatuto y demás, si son más de 15 o 20 días lo tiene que reemplazar el presidente del consejo, de hecho, bueno, cuando van a elecciones el año pasado, ponemos un poquito en situación, Dionisio Oscar Pien se presenta como candidato, creo que un poco la onda era lo pongo a Gonzalo como concejal para que sea presidente del consejo, para que me suplante y no perder el poder político fuerte que tiene, inclusive, que tenía que tener tanto Dionisio Oscar Pien como Chacho Marcon, o sea, la jugada era esa, y poner a su secretario de gobierno que conocía la cuestión. Sí, fue así, como sabe la audiencia, yo vengo del espacio político de Chacho, de Chacho Marcon, y también comparto lo que vos decís, es un cargo complejo que requiere de experiencia y de la experiencia que te da la calle. La edad también. La edad. La pluma. A mí, lo que yo aprendí sobre tránsito, sobre seguridad, sobre asociaciones civiles, no me lo dio la municipalidad, me lo dieron casi 20 años de ejercicio de la profesión, yo empecé de cero, ¿cuántos años tenés? Yo tengo 48 años. Claro. Es vidrioso, tenés que discutir con el sindicato, tenés que manejar estatutos, tenés que manejar leyes, de arranque conocer la ley de contrato de trabajo para después trasladarte al estatuto que rige la actividad del empleo municipal. El roce mediático. Dos por tres te escuchaban los programas de radio, pasó tal cosa, que viene el fin de semana largo, que la fiesta de esto, que la cosa del otro. Sí, tenés que saber explicar. Nosotros tuvimos, el día que yo ingresé, tuvimos la clausura de un boliche donde había venta de menores a alcohol, venta de alcohol a menores. Barrio por Harto, Barrio por Harto, me acuerdo, me acuerdo, patente. A los poquitos meses tuvimos la muerte en un accidente de una persona que integraba una cooperativa de trabajo que prestaba servicios para la municipalidad. Tuvimos un montón de situaciones. Yo me he levantado a las tres de la mañana para ir a contener a los familiares de la persona que se había muerto. O sea, yo estaba comprometido con mi trabajo. Más allá de que cuando Gonzalo me convoca quedó bien en claro, tanto de parte de él como mía, de que yo era el secretario de gobierno de una transición. Así lo entendimos los dos. Sí, sí. Cuando esta transición viene llegando al final, que es cuando se expide la voluntad popular y lo ratifican a Gonzalo en su cargo, y empieza su ejercicio como intendente a partir de la aprobación del escrutinio definitivo en Santa Fe, a la que yo concurrí, porque él estaba creo que en Italia, cuando termina esta transición, digamos que hay un barajar y dar de nuevo. ¿Qué haces, Bruno? ¿Te quedás? ¿Te vas? Y la verdad, yo... Pues es que lo primero que me sorprendió de mi ingreso al municipio fue... No sé, fue el cariño con la gente de planta, de los que están en los escritorios, los que están en renta, Hay gente de 25 años, 30 años de carrera. Con esa gente fue algo, no sé, una simbiosis que se dio de entrada porque necesitaban ser escuchados y acompañados. Y a veces vos escuchás y acompañás y no das una solución concreta. Ellos estaban realmente muy contentos conmigo y yo muy contento con ellos. ¿Y qué faltó? ¿Apollo político? ¿Estás dudando? En esa... ¿Difícil pregunta? Se me ocurrió siempre, como decías, yo cuando era una transición y que... Pero faltó apoyo político porque... Bueno, vos me contaste recién, ahora vamos a contar a la audiencia por qué motiva tu renuncia. Pero muchas veces, estando en política, eso a veces es un bombón de una torta, tanto Avellaneda como Reconquista. En la región, los políticos, se han bancado cosas pesadas, tanto Chacho, Dioni, que se metan con la familia, con sus relaciones, para estar en la política, no te perdonan una multa. Un día no pagaste una multa, te olvidaste y se traspapeló la boleta de la luz, te matan. Entonces, por ahí, ¿vos sentís que faltó apoyo? Yo te voy a contar un poco el desenlace de esta historia y después cada uno sacará su conclusión. Primero, yo puedo ser una persona más o menos sensible que otra, pero no soy un bebé de pecho. Vengo de ejercer la abogacía 20 años. Ejercerla y hacer lo poco o mucho que hice con el hombro, poniendo el lomo. O sea, yo no estuve en la función pública, yo no nací en la función pública. Y eso lo dejé claro desde el día uno en el municipio. A mí no me vengan a correr por ese lado, porque yo acá vengo a perder plata, les dije. Bueno, primera aclaración. Bien. Cuando esta transición se terminaba, hubo dos sucesos que para mí fueron graves. Y que si bien yo estoy acostumbrado por mi profesión a las chicanas y a los dobles discursos y a que te palmen y te la pongan el puñal por atrás, estos dos hechos fueron graves y fueron los siguientes. Entonces, el primero de ellos ocurre el 10 de noviembre, más o menos. A mí el día 9 de noviembre, el juez Lorenzini, que es un juez civil y comercial, me llama y me pide que necesitaba entrevistarse conmigo por un juicio sucesorio que viene muy complicado. Bien. Entonces yo le contesto, inclusive le mando un WhatsApp, lo tengo, donde le digo, listo Fabián, mañana voy al tribunal y lo charlamos. En esa audiencia, no solo estuve yo, estuvo Fabián y estuvo el secretario de él, que es el doctor Alexis Marega. Charlamos del tema, buscamos, buscamos manera de encontrarle la vuelta. Es un juicio donde hay incapaces, un tema complejo, es atípico. Ya los sucesorios son complicados. Y este es más complejo, al punto que yo hasta he pedido asesoramiento a doctrinarios de Santa Fe, que escriben libros para que me orienten. Bien. Bueno, charlamos con Fabián de eso y cuando bajo del tribunal, en la explanada del Palacio de Justicia, yo lo encuentro a Chacho Marcom. Que es un poco tuparino político. Pero claro, Chacho es el tipo que cuando yo vine, cuando salí del juzgado federal y vine a Avellaneda, es el primero que a mí me dio una mano. Es como un padre para mí. Bien. ¿Qué tenía que hacer yo? ¿No saludarlo? Me quedé a hablar con él. Sí, sí. Y estuvimos charlando de huellas perdidas, no sé, habrán sido 30 minutos en la explanada. Y bueno, y alguien nos tomó una foto. Con la casualidad de la vida que esa tarde se suspende el juicio de Marcelo Galaz. Hubo alguien que quiso hacer daño, no sé a quién, no sé a quién le quiso hacer daño, pero a mí me lo hicieron. ¿Vos lo conocías a Marcelo Galaz? ¿Tenían relación, ustedes eran amigos? No, no, no. Yo a Marcelo lo conozco porque en Avellaneda nos conocemos todos. No, no tenía relación y mucho menos una amistad. Bien. Pero eso se encargó el mismo juez días después en aclararlo. Yo estaba en Santa Fe, nunca estuve en Conquista, las audiencias le hicimos por Zoom. Quedó más que aclarado, la gente del juzgado también. Hubo una reunión después, creo que de Chacho, pero con otro funcionario, con un camarista. Pero eso quedó más que aclarado. ¿Con esa aclaración a vos no te bastó? Porque hubo una movida fuerte a nivel redes sociales, a veces escraches, como vos lo planteaste, como una difamación hacia tu persona, hacia tu buena fe, no solamente a tu trabajo, sino hacia la buena fe. Pero después como que se encargaron de aclarar y quedó bastante clara la situación. Sí, quedó clara cuando salió a los medios el doctor Santiago Banegas, que es el juez que suspendió el juicio con un escrito presentado por fiscal, quien defiende a la víctima y por el abogado defensor. De hecho, la suspensión, aclararemos la gente, es porque no se pudo hacer una medida probatoria o una pericia psiquiátrica que al no tener la justicia personal disponible, el doctor Geroza también dice, si concuerdo con el defensor, en que se posponga esa audiencia o el comienzo del juicio. Geroza también habló, el fiscal aclaró, es como que va por otro carril. Pero la sensación que queda, Bruno, es que el caso Galás se comió un funcionario. Esa es la sensación. Hoy, por ejemplo, entre los periodistas charlábamos, nos mandábamos WhatsApp, y decían, bueno, es el primer caído que acusa, recibo el municipio de Avellaneda o la sociedad o el radicalismo allá por el caso Galás. Que hasta ese momento estaban ahí, no estaban como salpicados directamente. Para colmo, yo ni siquiera fui empleado municipal cuando Galás era empleado municipal. Claro, porque fue anterior, esto fue en junio, en el pasado. Yo entré en diciembre. Cuando, vos sabés que yo tenía un viaje, unas vacaciones, después de dos años, a tres días de que pase todo esto, y yo le pedí a Dios que salga el juez a los medios, que explique el juez. Y ocurrió. Sí, sí, sí. Y me fui. Y volví de mi viaje. Y yo, a ver, estamos en política. Somos personas públicas. Si a vos te pasa lo que me pasó a mí, ¿qué esperarías? ¿Apoyo político? No lo tuve de ninguno del equipo que yo integraba. Ahí está la equidad de cuestión, entonces. Y eso a mí me partió. Me partió. Que en otro caso lo hubo. Y si estamos en política, y si estamos en política, el apoyo no me lo tenés que dar en privado, me lo tenés que dar en público, porque a mí me difamaron en público. ¿Vos sabés lo que es estar en un equipo y no recibir un mensaje de apoyo? ¿Esto se lee como una interna? Yo no sé. Yo no quiero saber nada más. Que se arreglen. Pero yo, eso para mí fue demasiado. Claro, claro. Faltó apoyo político, indudablemente, porque inclusive al no estar hoy en la conferencia de prensa, el rumor era ese. ¿Por qué no está él para contar esto que a la posta la estás contando vos en distintos medios? Pero hubo otro episodio que me parece que fue el empujoncito. La gota que rebalsó el vaso. Después de eso, y todo esto que estoy diciendo se lo dije al intendente en la cara. Bien. Pero bien, charlándolo bien. Sí, sí, como debe ser. Después de esto y un poco intentando, cicatrizar mi herida, el lunes de la semana pasada me cruza una empleada, no es empleada, es una prestadora de servicios del municipio. ¿No es contratada? Tiene celebrado con el municipio un contrato de servicios. Perfecto. ¿De una empresa o de...? No, no. Presta servicios para el municipio para un fin puntual y concreto. ¿Nombre de esa persona? No, pues, no quiero decirlo. También, también, no quiero. Yo le digo que por favor deje de difamarme en las distintas oficinas con el tema de Galaz. ¿Vos lo tenías ya...? Sí, ahí te cuentan. Y entonces ella, en un ataque de ira, tres veces me grita en la cara que yo era defensor de violadores. A ver, Daniel, la gente que me conoce sabe que... que no es verdad, que es un disparate lo que me dijeron. Y lo más lindo que no es... O sea, ella me lo dijo, pero detrás de ella hay gente que también lo creía. En el mismo municipio donde yo era el jefe de personal. Para mí fue demasiado. Yo... yo las entiendo a las chicas o chicos que están embanderados con una causa. Te juro que los entiendo con el corazón. y por eso a mí esto me... me partió. Yo venía cicatrizando una primera herida y esto me partió. ¿Y sabes por qué los entiendo? Porque yo también formo parte de una minoría. Yo también he sido discriminado. Estuve 30 años sufriendo en silencio. ¿Por condiciones sexuales? Sí. Sí. Entonces, ¿qué me van a venir a contar los que se embanderan con lo que es sufrir lo que es ser discriminado? No, indudablemente... Por eso te digo el daño fue moral. A mí me partieron. Me hicieron mal. Sí. No, y se entiende perfectamente Bruno y... y el apoyo político es fundamental. O sea, la política yo siempre repito es muy difícil no es para cualquiera y no sin discriminar pero a ver en política te pueden tratar mal los ajenos pero muchas veces te tratan más mal los propios. O sea, tenés que estar preparado para que te castiguen puertas adentro y te castiguen puertas afuera. Entonces, es fundamental tener en claro la posición de uno saber qué pretende de eso porque hay una vida sin política. Vos lo dijiste, yo, si bien siempre estuviste en el equipo de Chacho Marcón colaborando con él pero no estabas con esta exposición con un cargo puntual pero una vez que vos pisás el umbral del cargo prepárate porque hasta inclusive te mueven el piso los propios. Yo estaba preparado. Con el que hablaste dice, muchas veces las internas son más difíciles las internas partidarias puertas adentro o de grupos que las otras ser oposición. Pues ser oposición vos sabés de qué lado estás parado o si sos oficialista o sos oposición sabés perfectamente en Boca es un River pero cuando vos estás en River y adentro del vestuario tenés una interna como le ha pasado a más de un técnico a Boca de Riquelme que le hace perder una libertadora a Riquelme al técnico entonces te entiendo perfectamente o sea definitiva entonces que a mí entonces que a mí no vengan estas chicas que están embanderadas a hablarme de lo que es una causa y de lo que es ser discriminado que no me vengan a correr por ahí porque yo también integro las minorías por eso te digo fue tan infundado y tan doloroso lo que quisieron hacer conmigo y yo lo mínimo que esperaba pero claro que me afectó o sea el hecho de vos tu personalidad tu carácter tu sexualidad eso es lo que más te movió porque viste que la política hay algunos que saben acostarse a dormir a la noche y levantarse al otro día dormir tranquilamente y políticos que ya tienen el lomo curtido como dicen pero a vos directamente eso te pegó el doble por decirlo de alguna manera el impacto fue el doble yo esperé un mensajito al menos del gabinete no existió y de mi intendente esperé que así como me difamaron en público salga a defenderme en público y no ocurrió y bueno fue esa la historia vos lo dijiste ¿y cómo sigue la historia? porque estoy en la segunda parte o sea ya está sos un ex funcionario ex secretario de gobierno